¿Algo para decir? Tratando llevarte puestos más pibes Con uno ya fue suficiente, dale Seguimos con Rillo ¿Y Rillo cómo anda? Y... flojo Hace años no me subo a una bici Mirá dónde me voy a subir En una bechecha ¿Aca cómo va? Todo bien Tranquilo ¿Lo quitas? ¿Unas palabras? ¿Pinché una goma? Mirá, no llegás ni al lado Pablo, ¿qué me decís? ¿Vas letras? ¿Vas a hacer? Sí, sí. ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? No, 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 no. ¿Vas a hacer? Gracias.